Sí, efectivamente. Bueno, sí, estoy en París, donde estoy en mi país aquí en Francia y en París, donde vivo. El Loab sí que es un equipo importante a nivel de formación de jugadores. Tenemos muchos futbolistas en las selecciones jóvenes o en la selección absoluta que salen de la cantera de Loab. Los más actualmente reconocidos son Paul Pogba, Bersame Mendy, lateral del Manchester City, Riyad Mahrez, que está en el Leicester. Pero bueno, hay muchísimos más, como Florenti Nava Pongol, que en su momento jugó en el Atlético de Madrid. Y bueno, hay una lista muy larga de futbolistas que Dimitri Payet también estuvo en su momento en el Loab. Hay una lista muy larga de futbolistas de primera división, segunda división, futbolistas que están en el extranjero, en países importantes a nivel de fútbol, que pasaron por esa cantera. ¿Cómo fue la negociación? Recuerdo, y no sé si estoy del todo claro, que por ser un futbolista menor de 18 años, todavía no se puede iniciar como una prueba, ¿verdad, don Joaquín? Sí, no, esto no es una... Julen no va a realizar ninguna prueba, simplemente es una experiencia que le quiero dar a Julen, por el tema de que es un futbolista joven, con un potencial me parece importante, y al final de cuentas hay que tener la experiencia aquí en Europa lo antes posible, donde, bueno, se sabe que el futbol donde mejor se juega es en Europa, y yo siempre busco lo mejor para mis representados, y cuanto antes posible puedan tener este tipo de experiencias, es bueno para ellos, ¿no? Al final de cuentas, el futbol se juega, respetando evidentemente todos los otros, digamos, países o continentes en donde se juegue, pero el futbolista ambicioso sueña con estar en Europa, de la misma forma que un jugador de baloncesto tiene que soñar en llegar al Mundial, a NBA, ¿no? Yo creo que esto es darle una experiencia, estar en la cantera, he conversado con el director, el director de... uno de los directivos de la cantera, con el cual tenemos relación hace muchos años, y ha observado partidos y videos de Julen también que le pasé, le llamó la atención para que estuviera aquí varias semanas, pero no es la primera vez que un equipo de Europa tiene interés en que Julen venga a entrenar, para conocerlo mejor, tener mejor, digamos, conocimiento de su perfil, desde que tiene 15 años han habido posibilidades en otros países de Europa, pero por calendarios entre selección, sobre todo, y el club, ha sido imposible que viajara, ¿no? Pero bueno, de hecho el año pasado, Pablo Rodríguez Santamaría, de Liga Deportiva de la Jolense, estuvo en el Don Noble, es un club aquí francés, Julen lo iba a acompañar, pero por tema de selección no pudo, pero bueno, han habido un par de otras posibilidades aquí en Europa, porque Julen es un joven que ha llamado la atención, por sus características, también habrá debutar joven, pero bueno, es un joven que todavía no ha hecho nada en el fútbol, simplemente está trabajando, espero que esta experiencia de un mes, él va a estar aquí en Francia un mes, espero que la pueda aprovechar para su futuro, ¿no? Claro, ¿qué otros equipos de otros países se fijaron en Julen? Reconocemos a Julen, por supuesto, por lo que mostró en el anterior, en el Mundial, por supuesto el Mundial infantil, y donde se vio de muy buena manera, este jugador definitivamente fue uno de los que más llamó la atención, pero ¿qué otros equipos se mostraron interés por él, don Joaquín? Sí, bueno, me gusta guardar cierta discreción con el tema, pero también porque trato de proteger siempre a los futbolistas, porque al final son jóvenes, Julen tiene 16 años, al final es un adolescente, pero bueno, sí que lo observan desde hace tiempo, clubes no solamente franceses, pero en fin, aquí sin querer dar nombres, hay gente que lo observa, pero bueno, como cualquier joven que empieza a mostrarse y que está en la selección, en su momento es sub-17, ahora ojalá se pueda meter también a la sub-20, pero por ahora vivir esta experiencia que creo que él tiene mucha ilusión en tenerla y ya veremos en el futuro, igual repito, no es una prueba, tiene que ganar experiencia, de la misma forma que otros futbolistas en su momento pudieron tener conmigo, un poco más grande, 17, 18 años, han venido aquí muchos futbolistas de Costa Rica a entrenar, algunos se quedaron, otros no, pero bueno, esta es la idea que tengo con Julen. Son 16 años, don Joaquim, usted siempre ha mantenido esta idea, que esta es una de las edades perfectas para que un jugador dé el gran salto, que es Europa, y bueno, se le da la oportunidad, ¿cuánto puede ayudar en esta, digamos, denominémoslo como una pasantía, esto que va a realizar Julen Cordero, ¿cuánto le puede ayudar en su desarrollo como jugador? Yo creo que esto es muy importante, primero para, a ver, bueno, ya estoy perdido con los años, pero en su momento, Manuel Escobre, David Guzmán, entrenaron, Dylan también, Dylan Flores también, Baron George, Joel también estuvo aquí en este mismo club, al final son experiencias que tú estás entrenando con compañeros de tu edad, y te permite ver que, pues con trabajo todo se llega, ¿no? En su momento, Jordan fue compañero de la llama Mendy, estaba en Manchester City, Rian Mages, que está en el Eister, David, David Guzmán y Manuel Escobre, en su momento cuando le realizaron su prueba, que hicieron la prueba, pues en el equipo final del Bravo estaba, estaba Paul Pogba, entre otros futbolistas, tengo este nombre, porque evidentemente la gente lo conoce más a él, pero hay otros futbolistas que son algunos profesionales, y estas experiencias, pues te sirven, primero porque estás en otro país, hablas otro idioma, hace más frío, después a nivel de fútbol, fútbol diferente, las tácticas son diferentes, él estar afuera, y saber que hay que estar a muerte siempre, porque tú, cuando llegas, pues al final eres un extranjero, y no te regala nada, aquí en Europa, el que quiere triunfar, viene de afuera, tiene que tener mucha ambición, y sobre todo la cabeza muy bien, y es la, a eso quiero despertar a Julen, que sí tiene experiencia internacional con la sub-17, con la selección, pero es diferente salir con un grupo de, veintitantos jugadores afuera, con directivos, del mismo país, o casi todos, y los directivos, algunos a veces son extranjeros, pero al final son la mayoría todos latinos, pero salir solo, a Francia, hablar francés, o tienes que comunicarse en inglés eventualmente, con los compañeros, o con los entrenadores, y observar, es una cantera muy importante, una cantera que, que bueno, es una de las mejores canteras que tenemos aquí en Francia, y sin duda, sin duda va a aprender, y pues ojalá pueda dejar una buena, buena imagen de él, y, y de la cantera del Zapriza, porque al final, se ve, se ve Zapriza, se ve Costa Rica, pero yo estoy convencido de que, tendrá su buen partero. Sí, claro, don Joaquín, usted, se, se caracteriza por ver, desde, desde ediciones menores, jugadores con muchísimo talento, y más claro el ejemplo de, de Joel, por supuesto el de John Jairo, jugadores que pues han, han demostrado muchísimas selecciones menores, y hasta en selección mayor, usted que ve en Julen Cordero, que le llame tanto la atención, al igual que lo vio por supuesto con Mayron George. Julen es, en primera, sin hablar de fútbol, porque al final el fútbol es importante, el talento es importante, pero la cabeza, el fútbol sin cabeza no te da nada, en la cabeza de Julen está muy bien, mentalmente, un chico que me parece muy fuerte, un chico que, bien sí, tiene una fortaleza mental, que, que me ha, que me ha impresionado, y, y después, un jugador que tiene, buena técnica, que es potente, que hace gol, que puede jugar en diferentes posiciones en el ataque, y, evidentemente, tiene un físico, eh, que para su edad todavía va a crecer, que es interesante para el fútbol moderno, ¿no? Todo eso, combinación de cosas, que creas un perfil, eh, interesante, evidentemente, la verdad, hoy no es la de mañana, pues ojalá pueda concretar, porque repito, no ha hecho nada todavía, no ha hecho nada, es un chico que está empezando, pero, pero bueno, que eso que, si se ha prisado lo de Buta, también es porque le dieron, eh, sus cosas, evidentemente, es un gran club, es, no es, no es fácil siempre estar, pero, pero me parece que es un, es un futbolista, que hay que destacar, y hay que seguir en esa, en esas categorías, año 2001, eh, pienso que es de lo más importante, que hay actualmente, eh, solamente en Zapriza, pero en Costa Rica, ¿no? Sí, claro. Y no es, no es, perdón, no es muy común, que un equipo, de Europa, te invite, un futbolista, 16 años, a entrenar, sabiendo que no, no hay ninguna perspectiva, en mi date de firmarlo. Don Joaquín, aprovechándolo también, me gustaría, comentarle sobre la actual, eh, situación de Joel Campbell, ahorita, que bueno, ya está, ya el equipo ha informado, que está en penitud de condiciones, y podría, entrar en, en disputa ya, pues de forma, pues habitual, como lo venía realizando con el equipo, del, del Real Betis, le ha costado un poco, ¿verdad? Este regreso, a este equipo, inició de gran manera, pero esa lesión, quizá lo, lo dejó un poco al margen. Bueno, eh, yo creo que, todos los, las personas aquí, estamos en, en este mundo, dependemos al final, todos de, de, de Dios, ¿no? Eh, las lesiones, no las controla nadie, entonces, eh, él hace, su, su mayor esfuerzo, eh, el apoyo del club, tiene al 100%, tiene al 100%, el apoyo de su familia, como siempre, evidentemente, tiene mi apoyo también, y, bueno, eh, a veces existen unos contratiempos, pero, ojalá cuando, cuando, ya pueda jugar, y que el club decida así, eh, lo puede hacer de, 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 de buena forma. Este año, cuando ha estado en campo, ha estado, ha estado bien, cuando entró con el Valencia, creo que fue, de los mejores en campo, si no, el mejor en los minutos que él estuvo, después, ha tenido dos más participaciones, y, y tuvo una, pues, tuvo, tuvo una, una lesión, una recaída, que, todos los futbolistas, dependen de eso, ¿no? En las lesiones no las controla nadie, solo Dios, y, esperemos que, que ya sea el final de, de, de este episodio. Sí, claro, don Joaquín, bueno, lo de John Jairus Ruiz, que lo está haciendo, de buena manera, en Arabia Saudita, es titular, y quizá el gol no le ha llegado, tan, tan regularmente, pero prácticamente, pues, esto fue, mucho por la parte económica, ¿no? Le ha ido bastante bien allá. Bueno, eh, yo no suelo, hablar mucho de, de temas, eh, económicos y tal, prefiero guardarlo, eh, privado, porque, además de que, cada, cada jugador firma sus contratos, y, yo soy como, de cierta forma, como un doctor, ¿no? Sí, no puedo hablar de ciertas cosas, pero, eh, él se ha adaptado, futbolísticamente, al campeonato, desafortunadamente, todavía se está recuperando, de la, de la región que tenía, y, pues, esperemos que, que antes que termine, esperemos que en el próximo, en el próximo mes, ya pueda, ya pueda participar, y seguir, aportando. aportando. ¡Gracias! Gracias.